en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer para escanear un código qr desde tu teléfono android en caso de que el teléfono no tenga la opción de escanear el código qr ahí en el apartado de wifi listo lo que tienen que hacer es simplemente bueno en este caso como en este teléfono ya está conectado a una red wifi se le dan aquí en olvidar para que vean que es totalmente cierto que funciona de una forma rápida listo le dan aquí en olvidar ahora ya como pueden ver ya se desconectó el teléfono de la red wifi listo ahora ustedes buscan la aplicación que es la que sirve para esto ya les diré cómo se llama ustedes la buscan acá ingresan como pueden ver ahí vean ahí abre una cámara para escanear el código qr listo entonces lo que tienen que hacer es simplemente escanear el código qr vean lo acercan y de esa forma automáticamente ya lo escanea rápido listo y acá ustedes tienen varias opciones ustedes le dan aquí en el icono amarillo que es conectar a la red wifi y se conecta de una lista vean ahí y ahí ya se conectó rápido como pueden ver listo también tienen otras opciones que es como por ejemplo copiar la contraseña pueden ahí ver la contraseña y la copian la guardan como quieren listo y también el nombre de la red wifi a la cual escanearon el código qr listo o sea es algo muy bueno muy útil y les va a ser de mucha ayuda a aquellas personas que tal vez no tengan en su en su teléfono esa opción de escanear código qr listo para la red wifi ahora la aplicación el nombre de la aplicación se llama escanear qr ustedes la buscan aquí en play store vean como pueden ver es esta este es el logotipo de la aplicación y ustedes ahí pues le dan instalar aunque en este caso pues ya está instalada la aplicación y le dan en abrir y listo eso es todo de esa forma ustedes ya pueden escanear un código qr de una forma muy sencilla rápida y les va a ser de mucha ayuda y utilidad espero que este vídeo les sea de mucha ayuda les haya gustado se suscriban al canal le den un like al vídeo y nos vemos en una próxima y gracias por ver los vídeos hasta luego